No sabía de tristezas, ni de lágrimas ni nada que me hicieran llorar Yo sabía de caricias, de ternura, porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá, eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí, yo jamás lloré Yo era muy feliz, yo vivía muy bien Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad Yo sabía de alegrías, la belleza de la vida Pero no de soledad, pero no de soledad De eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí, yo jamás lloré Yo era muy feliz, yo vivía muy bien Hasta que, hasta que te conocí Y la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde con feliz Yo te detenía más Porque ahora lo siento en mí Y más que ayer, mucho más Y más que ayer, mucho más Hasta que... Y más que ayer, mucho más Yo jamás sufrí, yo jamás lloré, lloré muy feliz. Te encontré, pero te encontré. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!